Muchachos, ¿qué les pareció el disco? El empeño que pusimos todos, creo bien valió la pena La variedad de temas en este disco me pareció sensacional Yo pienso que nuestro público lo va a recibir con el mismo cariño que lo hicimos No cabe duda que en este disco echamos a volar toda nuestra imaginación Caramba, sin duda alguna, todo lo que decimos de este álbum no son solo palabras ¡Suscríbete al canal! Cuando dijiste aquel día, que así era la vida Que me tenías que partir, solo no lo tengo de ti Como una fotografía, soy muy mal Ay, no me duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras no, no tengo palabras Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no pido, solo tengo desolación Música Los días pasaré, mirando tu retrato Y también pediré, porque te voy a ir Y también pediré, porque te voy a friar Palabras no, no tengo palabras Palabras no, no tengo palabras Palabras no, no tengo palabras Palabras no, no tengo palabras